La reina Leticia ha querido dar vuelta a la página más pesada para siempre este martes, los meses de pandemia en España. La región de Murcia ha sido testigo de la gran decisión de la reina Leticia, en lo que ha significado la sexta parada de la histórica gira protagonizada junto al rey Felipe. No es menor que la reina Leticia se inclinara por el blanco radiante bajo el sol murciano, acompañándolo todo con una bellísima falda floreada. Es que el de Murcia se trata del segundo acto de la reina Leticia después de que el lunes asistieran junto con el rey Felipe, Leonor y Sofía al funeral por las víctimas del COVID-19. La reina Leticia ya no quiere volver del look de luto del sepelio, basta mirar las fotos para descubrir la versión más alta. El modelo girasol, del que habló el mundo cuando la reina Leticia lo estrenó en 2018 en I, volvió a valerle muy buenas críticas con este look que visibilizó a la firma catalana, en un gran gesto de unidad de la monarquía ante los intentos independentistas. Aquel noble detalle de la reina Leticia ayudó a la empresa, luego de admitirse en el concurso de acreedores de Vitamina C Productions. Los problemas de la firma que particularmente llegan al corazón de la reina Leticia llegaron después de no poder asumir el volumen de las devoluciones tras el cierre de uno de sus distribuidores en Europa. Como hace dos años, la reina Leticia envía otro gesto a la firma catalana y aprovecha la estampa para intentar ponerle fin al dolor que ha originado la pandemia en España. Es un cambio de imagen para la casa.